Esto no es para América Los chicos me corrigen, esa chica que sale al principio es esta puertorriqueña, que no sé si fue en los años 70, 80, la verdad no recuerdo, sinceramente lo he escuchado por ahí, que fue la que lideró como esa rebelión de Puerto Rico, se manifestó en Estados Unidos con un grupo de valientes también, no recuerdo su nombre, disculpenme de verdad, no recuerdo su nombre, simplemente la he escuchado me parece, ella fue la que comandó esa rebelión en suelo estadounidense, no sé si en el Senado o algo así, y supe que sí estuvo en la cárcel 30 años, creo 20 años por eso, entonces la primera referencia que veo tira residente era en este videoclip, dicen que salen muchas referencias a cosas que pasan en Latinoamérica, en diferentes países de Latinoamérica, vamos a tratar de ver si descubrimos cada una de ellas y si no, pues igual me lo dejan en los comentarios, siempre es bueno aprender, ¿vale? Así que seguimos. Desde hace rato, cuando ustedes llegaron, ya estaban las huellas de nuestros zapatos, se robaron hasta la comida de gato, y todavía se están amiendo el plato, vienen cabronados con estos ingratos, hoy le doy duro a los tambores, hasta que me acusan de maltrato, si no entiendes el dato, pues te lo tiro en cumbia, gusanova, tango o vallenato, a los calabue y bambú, bien frontu, con sangre caliente, como Timbuktu. Estamos dentro del menú, Tupac se llama Tupac, por Tupac Amaru del Perú, América no es solo USA, papá. Porque de hecho, así es el nombre de Tupac Amaru Shakur. He leído por ahí que su mamá le quiso poner este nombre porque quería que llevara el nombre de una persona importante, que llevó esa revolución de la gente humilde, indígena. Entonces, para los que no sepan, de ahí viene el nombre de Tupac Shakur, de Tupac Amaru del Perú, que fue un líder revolucionario indígena, a lo cual lo asesinaron de una forma muy fea, lo fusilaron, bueno, lo desmembraron. Perdón por las palabras, pero así fue, la monarquía española, en ese tiempo. Y, bueno, esa es la referencia. Me gusta también la, como en esa imagen donde está Residente y todas las armas apuntándole, pues está muy claro, ¿no? Él, él se refiere que todos los gobiernos lo tienen en la mira por el tipo de canción que hace, porque siempre se ha caracterizado por tener tintes muy políticos, sus canciones, reclamos y lucha social, ya saben. Entonces, supongo yo hace referencia a eso, ¿no? De que siempre lo tienen en la mira, porque si se dan cuenta, él está tirando sus barras constantemente, tirándole a los gobiernos y las armas le están apuntando en todo momento. Entonces, más allá, vamos ahí, o seguimos. Esa es otra referencia, por si no se la saben. Perdón si lo estoy parando constantemente, aparte de que por el copy, chicos, también, pues, estoy tratando, esto es una video de reacción, ¿no? De ir explicando y también ustedes me digan. Pero esto ya lo he escuchado en otras canciones de rap, por ejemplo, de Mexor, que tira mucho el aspecto de que los gringos se han tildado de ser los americanos. Y sí, sí son americanos, pero al igual que todos nosotros, porque América no solo es un país, es el continente, ¿no? Y aquí lo vuelve a decir Residente, que es desde Tierra Caliente hasta Canadá, ¿no? Desde Argentina y las, ¿cómo se llaman? Las tierras altas, frías, hasta Alaska, ¿no? Entonces, todo eso es América y aquí lo dicen muy claro. Es como si dijéramos que África son los Marruecos, cuando África es un continente súper gigante, de los más grandes, ¿no? Y, pues, a ver, hay también la barra que tira sobre los mayas, exactamente, el calendario que usamos hoy en día, amigos, y el calendario más exacto del mundo lo crearon los mayas, orgullosamente, por los que no sabían. Vamos a seguir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los paramilitares, las guerrillas, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcuegos. Todos los que robaban, los que se manifiestan y los que se olvidaron Las persecuciones, los golpes de Estado, al país inquiebrados, exiliados El preso devaluado, el tráfico de drogas, los carteles, las invasiones Los emigrantes sin papeles, 5 presidentes en 11 días Disparo a quemar ropa por parte de... Bueno, vamos a pararlo un poquito porque ya tiro demasiada información A veces es difícil captar, apenas estás como captando una y pum 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 si no me equivoco y pues hace referencia a que estamos contaminando supongo el mundo y pues todas estas empresas había de Starbucks, también había de McDonald's si no me equivoco, eran los que estaban con los niños ahí arriba ¿qué más? los falsos positivos, creo que leí un poco eso sobre Colombia no tengo exactamente la información de cómo fue cómo se funcionó eso de los falsos positivos, pero tengo entendido que era algo así como que en la guerra que tenían con el narco, los militares policías tenían como una meta, ¿no? de que más delincuentes matara les daban como un bono o más salario, y pues obviamente entre estos empezaron a asesinar gente inocente mucha, mucha gente inocente eso es lo que tenía entendido básicamente, si me equivoco lo pueden dejar en los comentarios es un video muy fuerte, obviamente el videoclip está muy bien hecho, o sea, pero algo fuerte, las imágenes y René siempre impactando, ¿no? pero bueno es ay, no me acuerdo del nombre, pero Jara, ¿no? apellida Jara, el cantador de Trova que asesinaron por estar en contra de la dictadura de Chile y lo asesinaron en el Estadio Nacional de Chile como podemos ver después de torturarlo durante muchos días y a verles cuantas cosas pues lo terminaron matando a sangre fría a sangre fría, perdón y que fuertes imágenes, ¿no? las luchas de la gente en Venezuela todo el tiempo, ¿no? luchando por por esas mejor no nos metemos en tintes políticos ahora, pero ahí apareció que de de los venezolanos luchando con la policía esos pan de cada día chichinixa esa imagen vamos a buscarla, ahí está ¿sí ven? ¿esa es Nueva York? si no me equivoco la Gran Manzana sí, ¿no? Nueva York Nueva York y la pirámide de chichinixa obviamente es una referencia, ¿no? wow siempre estamos no nos cuido no nos vamos aquí estamos pa' que te devuelte si quieres machete te muete 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 te muete te muete y nos vamos nos va Que gran video, que gran canción Como siempre residente directo al grano No se guarda nada, ya sabemos que es un tipo Con unos tremendos para sacar este tipo de canciones Te podrá gustar o no, lo podrás odiar o querer Lo que sea, pero hay que reconocer que El tipo tiene valor para hacer toda esta música Y pues lo han cancelado en su propio país En muchos lados por lo mismo Pero pues él siempre ha luchado Siempre ha, sus letras son muchas sociales Y dice lo que pasa, realmente no se anda con rodeos Y pues muy buena videoclip, fuerte, bastante fuerte Las imágenes y todo, tratamos de identificar Más o menos las referencias que iba tirando en la En la canción y realmente pues Cuando le dice Gambino Esto si es América Se refiere a que Gambino sacó una canción de This is America Donde hablaba sobre todo de Estados Unidos nada más Y pues aquí cuando René le contesta No, esto si es América No, no hay problemas y todo eso Pero bueno chicos, si les gustó esta reacción Tengan sola, ya saben Nos vemos hasta la próxima Y bueno amigos, eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado esta beat de reacción De una canción de Residente This is not America Pues estuvo bastante fuerte Ya la comentamos durante la reacción Me parece una canción buena A mí me gusta A mí me gusta, me gusta Yo sinceramente consumo mucho Este de Residente, perdón Consumo mucho, me gustan sus letras Sus líricas, me gusta El valor que tiene Para transmitir todas sus letras ¿No? Y convertirlas en estas canciones De lucha social Ya saben que si les gustó la reacción Amigo, apóyanme con una suscripción Con su like Para seguirles viendo el contenido Me pueden dejar en los comentarios A qué quieren que reaccionemos De qué tema quieren que hablemos Y nos adaptamos Espero que les gustara Y nos vemos hasta la próxima Los saluda su parcerito Adiós Bye bye